ay no no sé no creo que no cotado hay un saludo y a nelson el tractor y barras y yo lo oído tractor y barras pero yo otro tractor y barras y un saludo también al chapín al se llama bayron bayron el chapín no tengo tiempo de amor te acuerdas que el día que lo vimos allá miguel y miguel y miguel urla poner y talos como que voy a aumentar el tractor y barra cuando la jugada andaba jugando también a visión es cierto bien es que miguel fue unos días a prueba pero no pasó la prueba no lo pasó y ahora no van a milo cuando no van a no van a don de miguel o sea que andaba la camisa azul y era el número 20 como ah pues ahí sí ahí sí nombre y qué pasó por miguel porque te acabas tan callado pues bien bien un año te veo yo vas a creer no be que está pasando ahí pues miguel que no te apaquen que no te apaquen es que no te apaquen ahí es la competencia la competencia hola 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 don david qué tal don david todo anda calor de lo calor va david está calculiente ya han embullado aquí otra vez mira unos calores que por vidas david por vidita por vidita aquí ya van a dar embullada ya no embullada esa es la que malpareo ya haciendo la luzaina está el bandido miren la luzaina que le está haciendo la luzaina estoy grabando miren miren la luzaina que le está haciendo el polo apurate pues polo es que nunca nunca la hace brindar por eso que no no le hace no hombre no pudo el no pudo no la hizo no la hizo que para hacer la luzaina que el nombre también lento don david qué pasó 7 meses aquí tiene 7 meses hasta ver qué es la chivita qué es la chivita pues no era que lo pade crea chivita la dejo de todas maneras estamos fregados y si la dejamos ahí, solo la dejamos aparte no, pues se sale mejor que tengas amarrada, lo mismo puro cadáver, vas a poner también de todas maneras, estamos jodidos estamos jodidos, va así es que hemos venido aquí a traer las vaquitas aquí alquilo, porque nosotros siempre solo trabajando no, pues sí, nosotros siempre andamos tratando de esto déjemele, déjemele yo como aquí los veo reunidos reunidos aquí, digo yo, bueno aquí están ahí en reunión fíjate que como que va a llover fíjate, algo se siente así para el que preguntó la vez pasada por la amica, por la novia mica no, en vez de la novia mica le volvió a salir la matriz ajá, la arremendada se volvió a salir la matriz y tocó darle matarili ni modo, ni modo no se quiso componer nosotros estábamos queriendo que pariera, pero no fue por gusto no, no, eso no tiene no, eso no tiene saquemos una, pues David pues sí, decíle a Jorge que te pate la bota look a the! ese no es papo malanga se destre no, ese no no, muchasайн no, no es papo malanga no dicen que la lilas seca no esa no es papo malanga cuál es esas sí 어느 esa no es un guessed sí, de ñame esa la que está ahí porque es donde papo malanga es chiquito no, ese es que está ya solo fíjate en esto tiene este voladito moradito aquí vea todas las hojas tienen ese y las otras no tienen eso que decir miguel sí pero pero estas ya tenemos estas dos ok así aquí ya puede tener sí solo si está a veces que te lo haría solo solo para tener el trabajo no sé que te lo haría no solo para atrás y para abajo él ya va a ver que ahí se va a ir para acá pegarle una voladora si no hay nada otra vez vaya que dura está ahí está tu papa malanga David no pero ya tienen chiquita tiralas para acá quiero ver no es no es esa sí es esa sí se puede comer y la otra chiquita que 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 vaya quita la papa pobrecito no tenía es que es la más chiquita no pero esta sí es papo uy un novio esta es una papita esta otra es papo esta no es que eso es el ruido se hace la cabeza es el ruido se hace la cabeza es el ruido se hace la cabeza ahí es la granada de tener esa 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 bien puede que tenga alguna una vez me llegó nacido yo si es que son buenas viento pura yuca son allí cayó no 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 pero eso ya comienza a hacer sí pero pero es que aquí 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 en el tronco que tiene que estar la papa la cabeza la cabeza de ella es la que no no tiene es que la cabeza la que le hace papa para ellas entonces las planteamos pues las regamos mira uy hermano tan contento que estaba yo porque le había arrancado una papa a David porque quiere comer papa si pero estas tienen David estas si vos las sacaste la cabeza te la puedes comer las acá las siguen están muy chiquitas están chiquitas a ver si ajá o grabanme vos tienes Dios mío es el que puede dice vamos a ver yo ya las he sacado yo pensaba que tenía una papa yo pensaba también que iba el espuñe de papa oye mira esto tienen no es un corvo no es un corvo tiene chiquita ahí se le notara oye ve nada no es un corvo las puras raíces tiene no es un corvo maquilla no tiene no es un corvo no es que esta chiquita aquí la vamos a meter aquí la vamos a meter ahí se pega vamos para aquí la vamos a meter a donde imagínate entiendes entiendes y vos quieres decir que esas papas son de pura agua si vamos a tirar estas otras allá sembradas las dejaste oye vuelve la hembra este quiero ver esta es la papa esta ves que aquí la cabecita desde aquí aquí la papita hasta aquí abajo llega vamos a lavar la barra David es un pedacito yo pensaba que iban a sacar una gran papona de esa papa yo pensaba que iban a sacar una gran papona de esa papa ¿qué pasó David? bajaron David la desempachada está seca fíjate que hasta camarones puede puede no aquí pueden haber camarones miren está haciendo la papa malanga papa de David si ni la voy a llevar te la voy a llevar David los hemos rebuscado por esa papa nosotros David mire su papa David como que es cacho de baño esa mira David es un pedacito de aquí no no hombre desde la raíz desde allá desde aquí desde aquí desde lo duro David vos le vas a arrancar esto aquí desde por aquí está allá la vamos a pelar ya vas a ver ya la viento si solo que es la vuelta buena la viento no te la voy a ir a poder no me la llevo yo ajá no la quería también no no la quería déjala ya vas a ver cocida me la voy a comer ahí te voy a ir a probar con limón y sal ya vas a ver que rico es ay malgría si limón sal y chile la vamos a volar no cocidita lo único que estas son más pesadas que las papas normales la larga que no la lleves ahí por fácil la lentez eso no importa que pesen dos libras otras libras nosotros la comemos si pues si no porque la vamos a comer vamos a decir como más pesadas no hombre yo digo más pesadas que le caen en el estómago más pesadas como no como las papas pues ajá tú puedes comer un puño papas uno esta no esta llena más pero una para una sopa tan buena o una sopa de res es buena esta si en sopa de res echan ya la vamos a pelar en el corral ya vas a ver y la vamos a pelar en cámara para que vean como sale la papa de grande a pelar a pelar si 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 se puede esta la verdad que hasta las venden las exportan si fíjate que la otra grande ha habido también fíjate como no la escurqué yo así ha habido la otra pero David y nosotros van a venir y se las lleva así así se venden también así como esta está más buena porque está más tierna ajá viene otro y arrancala y se la lleve si si cuando viene a ver ya no hay sí ajá y pues pues la comen las gallinas ¿por qué? no porque en el charco deado por el coco se puede sembrar esto no no por eso te digo que me las comen que las altan ¿eh? con que se está comiendo un palo de mamón que está ahí no vive chino en el charco como ella no vive tiene que ser en un pantanito así como aquí quizá que el agua está corriendo fluyendo fluyendo no que son delicadas los vemos muchachos en el next video en el next video muchachos vamos 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 es que pasa para mí que andas bien callado hoy que está pasando pues quizá por eso ¿ah? y por qué pasa entonces va pues va pues ponga las pilas ponga las pilas nos vemos en el next video mira voy mejor mira para que veas va mejor nos vemos en el next video vamos vamos nos vemos David 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 ahí estamos nos vemos aquí estamos muchachos Dios me los bendiga los guardes siempre nos vemos en el next video gracias por ver nuestros videos ya pariré David bendiciones nos vemos nos vemos bendiciones vamos